Música Queremos explicarles cómo se hacen las empanadas famallenses que son hechas de matambre, cebolla blanca, cebolla de verdeo, huevito y los condimentos ají, pimentón, comino y la sal. Lo nuestro, digamos, lo de famallá, las empanadas se caracterizan por tener los 13 repulgues todas por igual. ¿Por qué los 13 repulgues? Porque tenemos una medida exacta de que salen todas las empanadas iguales, digamos, en el mismo tamaño. Música Música